¡Hola chicos! Hoy venimos a hacer el Most Likely To Judith y Tania Y yo Por si no lo sabéis, pues son unas preguntas Sobre quién es más probable Que haga algo Entonces, que nosotros pensemos que es esa persona Pues enseñamos el cartel Con el nombre ¿Quién es más probable que haga preguntas estúpidas? Judith Yo creo que soy yo Yo creo que eres tú Sí, es la verdad A ver ¿Qué se justifica? Es que yo creo que hago preguntas estúpidas, por así decirlo Porque digo las cosas tal y como vienen a la cabeza ¿Quién es más probable que compre cosas que no necesita? ¡Wow! No sé ¿Qué oculto? Tania Yo te he puesto a ti Yo que he comprado que no necesito No sé, es que no sabía a quién poner ¿Quién es más probable que ganase los juegos de la hombre? ¿Qué habéis puesto? Olga ¡Eh! Pero no sé por qué en realidad No sé Pues porque eres más espíritu de supervivencia Y de improvisación Sí Improviso es muy bien Sí, sí ¿Quién es más probable que haga el ridículo sin querer? Clarísimo ¿Qué he puesto? Yo me he puesto a mí ¿Yo me he puesto a mí? Olga Es que yo siempre hago mucho punto Bueno, a ver Sí que es verdad que Judith se va cayendo por el mundo Eso sí Por eso Porque se cae por todos lados Pero no sé Es que somos muy patosas Y muy espontáneas Ya, ya Muy patosas ¿Quién es más probable que haga el ridículo aposta? Aposta Aposta No sé Qué punto Olga Es que siempre hago tonto ¿Quién es más probable que se case por dinero? ¿Tania? No Olga ¿Quién es más probable que gane un concurso de comer perritos calientes? ¿Yo? Sí ¿Yo? No sé Yo te he puesto a ti ¿Yo? Sí ¿Perritos calientes? Ninguna Ninguna ganaría En blanco Voto en blanco ¿Dónde está en blanco? En blanco En blanco ¿Quién es más probable que tome el manto en situaciones complicadas? Yo creo que las tres Las tres Vaya, yo me había puesto Me había puesto a mí Emocéntica Las tres Las tres ¿Quién es más probable que llore en público? No sé Es que no sé ¿Olga? Me he puesto a mí ¿Nadie? Yo me he puesto a mí No sé No sé ¿Quién es más probable que tenga sueño? Vaya ¿Ayer por la noche? Madre mía Bueno, pero ayer por la noche Oh, no se lo abordé Es que la noche ¿Pero él está durmiendo en todos lados? ¿En serio? Sí ¿Cómo está siempre en clase? Entre clase y clase Ah, es verdad Porque me ha puesto a sueño ¿Quién es más probable que olvide algo importante? Ya estima ¿Quién? La Tania La Tania Se lo olvida de todo También Las dos Eh, ¿Quién es más probable que tropiece y caiga? Judy Judy Valles ¿Quién es más probable que se enfade por tonterías? Tania Judy Olga ¿Quién es más probable que se olvide de un cumpleaños? ¿Por qué será? No me extraña Es que no me lo sé ¿Quién es más probable que de un golpe sin querer a alguien? Eh, ah Yo Ah Es que también son muy torpes Sí Son muy rastropes ¿Quién es más probable que sobreviva a un apocalipsis zombie? Eh ¿Quién es más probable que tarde más en ducharse? Por favor, por favor Claramente Por favor Claramente Que se vea bien Con la música y todo ¿Quién es más probable que se ría en un momento inadecuado? Yo ¿Quién es más probable que se explique mal? No lo sé Yo pues sí Yo pues sí No sé ¿Quién es más probable que suspenda un examen? Hombre, aquí depende del examen, también te lo digo Sí La Marina aquí no No Marina no ¿Quién es más probable que cuente un chiste y nadie se ría? ¿Quién lo habéis puesto? A ver Olga Olga ¿Quién es más probable que pierda algún objeto querido? ¿Quién es más probable que coleccione cosas inútiles? Seguro que yo, ¿no? No sé O ninguna ¿Quién es más probable que acabe un libro antes? Uf Obviamente Olga ¿Quién es más probable que se rebele contra los profesores? Olga ¿Quién es más probable que cante en público? Oye ¿Quién es más probable que se encuentre dinero? Marina Que tiene un chiste Sí, la Marina tiene una suerte que en Play Pass Sí ¿Quién es más probable que haga un dibujo impresionante? ¿Qué? No Tía, tu dibujo es súper bien Olga Yo nunca te he visto un dibujo tú y yo Dibuja muy bien Y de pequeña dibujaba Pokémon si nos lo regalaba ¿Quién es más probable que sea rica en un futuro? Es que no sé Plante Pero ¿por qué yo? ¿Quién es más probable que haga tontería sin importarle nada? ¿Quién es más probable que esté más loco? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado Si queréis más vídeos con estas chicas Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Besis Copiola ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!